En una sesión de trabajo con diferentes secretarías y organizaciones que representan a las personas con discapacidad, compartieron las oportunidades que podrán tener las personas con discapacidad en la formación vocacional y técnicos. Luz Laguna, del proyecto Juntos, nos habla de esta oportunidad que se les ha presentado a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. La iniciativa de esta sesión de trabajo es para compartir con las distintas organizaciones que conforman la Federación de Asociaciones Nicaragüenses de Personas con Discapacidad. La idea es que los cursos están, las ofertas están, pero que tanto llega a este sector. Entonces, el proyecto Juntos, esta es una parte de las actividades de este proyecto. Fortalecer las capacidades de cada uno de los miembros de las organizaciones de personas con discapacidad. Entonces, hicimos alianza. Primero, tomamos la iniciativa de ir a coordinar reuniones con Focanit, a través de Noema, la profesora Anet. Después, hablamos con Shira Tomás, que es la que coordina el proyecto Emprendo y Aprende. El día de hoy tuvimos una experiencia única, verdaderamente, porque se nos presentó en materia educacional cuatro espacios de oportunidades que van a tener las organizaciones de personas con discapacidad. Primeramente, mi familia tiene unas ofertas educativas que se expusieron hoy. Igual lo hizo la alcaldía, también lo hizo EduÉxito y lo hizo Aprendo y Emprendo. Todas ellas tienen unas ofertas educativas para aprender oficios en materia de crear habilidades en el personal con discapacidad y que estos puedan emprender para algún negocio propio en el futuro. ¿Y cómo ven esas propuestas? Danilo es excelente, porque no simplemente hay una sola propuesta. Hay una gama, hay una oferta, podemos hablar de un menú en materia educativa que va a ser opcional. Es aprovechar y conocer los cursos que ellos ofertan para que nosotros como organizaciones de personas con discapacidad organizadas podamos transmitir a nuestra empresa los cursos vocacionales que se están ofertando y ver de qué manera poder incluir a la persona con discapacidad que logre capacitarse de aprender un curso técnico para que así pueda hacer frente a su situación económica que viva. Porque en los cursos que ellos están ofertando, hay cursos de que la persona puede aprender un oficio donde más después ellos pueden implementar y hacer su propio negocio. Entonces, esta es una de las ventajas y una de las oportunidades que este curso está ofertando, o que están ofertando estas organizaciones, tanto privadas como públicas. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de coordinar y ver de qué manera a futuro logramos que la persona con discapacidad se incluya a participar en estos cursos y mejore sus condiciones de vida.